¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina de glúteos, una excelente rutina que nos va a ayudar a darle esa forma bonita y redondeada a nuestros glúteos utilizando una tobillera. La rutina completa tendrá una duración de 27 minutos, así que vamos a comenzar. Estas son las tobilleras que estoy utilizando. Si no tienes tobilleras, no te preocupes, también la puedes hacer sin ellas, incluso la puedes sustituir por una banda elástica. Comenzamos con el primer ejercicio y vamos con patada de glúteos. Aquí, movimiento controlado, activamos ese temporizador y vamos a por esos 45 segundos de trabajo. Aquí puedes sujetarte como yo a la pared, a un mueble, a una silla, a una mesa, a lo que tengas estará bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es! Vamos un poquito más, sigue así, ya casi cambiamos. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Ahora vamos al mismo ejercicio, pero con la otra pierna. Vamos, ya lo tienes aquí. Flexionamos ligeramente la rodilla y luego estiramos al subir aquí una patada profunda. Vamos, 45 segundos de trabajo. ¡Eso es! Vamos, con decisión, con actitud. Vamos, trabaja por eso que quieres. Un poquito más. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Descansa 10 segundos, por lo menos un poquito para respirar un poquito. Prepararte porque vamos ya con el siguiente ejercicio. Aquí, si necesitas más tiempo de descanso, puedes pausar el video. Aquí de nuevo vamos con patada de glúteos, pero a un ángulo de 45 grados. Es decir, vamos a abrir ligeramente más hacia afuera. Movimiento controlado, vamos, ya lo tienes. Activamos este temporizador y de nuevo 45 segundos de trabajo. Un poquito más. Aguanta, vamos, quema, que quema. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. ¿Cómo se siente ese trabajo? Los glúteos se sienten ahí bombeando. Vamos, el mismo ejercicio, pero ahora con la otra pierna. Aquí vamos con decisión y firme a tu meta, que es llegar al final de esta rutina. Tener esos glúteos que tanto queremos. Así que vamos a trabajar en ellos. Aquí no pares. Vamos, son 45 segundos de trabajo. Música Música Un poquito más, vamos, sigue así, aguanta, eso es, no pares, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, lo has hecho, genial, de nuevo, 10 segunditos de descanso, te lo vuelvo a repetir, si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y puedes descansar 30 hasta incluso 1 minuto si te hace falta, en este caso no lo voy a hacer, pero bueno, aquí descansamos un poquito, vamos ahora con abducción de caderas, aquí me voy a apoyar a la pared y como ven, subimos y bajamos nuestra pierna, aquí sube y baja, movimiento controlado, aquí de nuevo, 45 segundos de trabajo. Disfrútalo, esto es por y para ti, vamos, por ese cuerpo que quieres, nadie lo va a hacer por ti, solo tú, vamos, así que vea por ello. Un poquito más, vamos, cambiamos de lado en 3. 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, como se sienten esos glúteos, quema que quema. Vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna, movimiento controlado, subimos y bajamos, vamos, 45 segundos de trabajo, vamos, disfrútalo, por y para ti, es tu momento. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Eso es, vamos, un poquito más, nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, vamos ahora al suelo, ahora tómate estos segundos para descansar, para reponerte un poquito para comenzar con el siguiente ejercicio, de nuevo te voy a poner aquí 10 segundos de descanso, puedes pausar el video si necesitas más tiempo, ahora vamos a hacer patada de glúteos en el suelo, así que aquí se acabó el descanso y retomamos, de esta manera aquí colocamos los brazos a la altura de nuestros hombros, los pies de esta manera y aquí patada de glúteos todo el rato con la misma pierna, movimiento controlado, los pies van rectos, de nuevo 45 segundos de trabajo. Aguanta, vamos, quema que quema, pero vale la pena, vamos, por y para ti, tú te lo mereces, no te rindas, vamos. Sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo, vamos ahora al siguiente, es el mismo, pero aquí vamos a trabajar la otra pierna, en este ejercicio se siente ese bombeo, vamos, disfrútalo, 45 segundos, vamos, por y para ti, vamos, sigue conmigo. No te rindas, vamos, no pares, No es tiempo de rendirse, aquí no nos rendimos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, de nuevo descansa 10 segunditos, afloja un poquito esos glúteos, si quieres más tiempo de descanso, pausa el video, si necesitas puedes descansar hasta un minuto. Ahora, de nuevo vamos con patada de glúteos, pero cortitas arriba, aquí, un bombeo absoluto en esos glúteos, vamos, activamos ese temporizador, de nuevo 45 segundos de trabajo. ¡Suscríbete al canal! Aguanta, vamos, un poquito más Ya casi cambiamos al otro lado Dame unas repeticiones más, aguanta Eso es, 3, 2, 1 Tiempo, bravísimo Muy bien, excelente trabajo Vamos ahora al mismo pero con la otra pierna Aquí, subimos y cortitos arriba Vamos, 45 segundos ahí Cañeros, vamos Copia bien el ejercicio, sigue conmigo Vamos a llegar juntos a la meta Aguanta, vamos, un poquito más Sigue así, vas muy bien Eso es, 3, 2, 1 Tiempo Muy bien, excelente trabajo Ayayay, cómo se sienten esos glúteos Yo siento que quema Pero quema, que quema Pero vale la pena Porque es lo que queremos, queremos cambios Y vamos a trabajar en ellos De nuevo aquí, 10 segundos de descanso Se acabó y ahora sí vamos con el siguiente ejercicio Fíjate bien aquí, patada de glúteos Pero ahora frontal Llevamos la pierna hacia el frente Y luego la patada hasta dejar la pierna recta Y paralela a nuestro cuerpo Aquí de nuevo, 45 segundos de trabajo Siente ese trabajo Quema que quema Disfrútalo, vamos Eso es, vamos a trabajar Un poquito más No te rindas Vamos, no pares Vamos a acabar la rutina Sigue así, 3, 2, 1 Tiempo Excelente Muy bien Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio Pero con la otra pierna Aquí de nuevo Movimiento controlado Queda una pierna apoyada Y ligeramente flexionada en el suelo Y luego la que está por encima Va empatada de glúteos Aquí llevamos la rodilla al frente Y estiramos Al frente Y estira Vamos Movimiento controlado Activamos ese temporizador Y de nuevo 45 segundos de trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo quema! Vamos Sigue así Un poquito más Vamos Que ya vamos a un descanso 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Excelente Trabajo ¿Cómo se sienten esos glúteos? Muy bien Vamos a un descanso De 45 segundos Afloja un poquito las piernas Que vamos ya Con la segunda serie O la segunda ronda De toda esta rutina ¡Suscríbete al canal! En posición de trabajo Empezamos en 3, 2, 1 Tiempo Se acabó el descanso Vamos con la segunda serie Vamos Ya te sabes los ejercicios Aquí Patada de glúteos Movimiento controlado Espalda recta Y aquí de nuevo 45 segundos de trabajo Vamos Disfrútalo Por y para ti ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Eso es Vamos Un poquito más Sigue así Ya casi cambiamos 3, 2, 1 Tiempo Excelente Ahora vamos al mismo ejercicio Pero con la otra pierna Vamos Ya lo tienes Aquí Flexionamos ligeramente la rodilla Y luego estiramos Al subir Aquí una patada profunda Vamos 45 segundos de trabajo ¡Suscríbete al canal! Eso es Vamos Con decisión Con actitud Vamos Trabaja por eso Que quieres Un poquito más Vamos 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Descansa 10 segundos Por lo menos un poquito Para respirar un poquito Prepararte Porque vamos ya Con el siguiente ejercicio Aquí Si necesitas más tiempo de descanso Puedes pausar el video Aquí de nuevo Vamos con patada de glúteos Pero a un ángulo de 45 grados Es decir Vamos a abrir ligeramente más Hacia afuera Movimiento controlado Vamos Ya lo tienes Activamos este temporizador Y de nuevo 45 segundos de trabajo Un poquito más Aguanta Vamos Quema Que quema Vamos 3, 2, 1 Tiempo Muy bien ¿Cómo se siente este trabajo? Los glúteos se sienten ahí bombeando Vamos El mismo ejercicio Pero ahora con la otra pierna Aquí vamos Con decisión Y firme A tu meta Que es llegar al final De esta rutina Tener esos glúteos Que tanto queremos Así que vamos a trabajar en ellos Aquí no pares Vamos Son 45 segundos de trabajo Un poquito más Vamos Sigue así Aguanta Eso es No pares 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Excelente Lo has hecho Genial De nuevo 10 segunditos de descanso Te lo vuelvo a repetir Si necesitas más tiempo Puedes pausar el video Y puedes descansar 30 hasta incluso 1 minuto Si te hace falta En este caso No lo voy a hacer Pero bueno Aquí descansamos un poquito Vamos ahora con Abducción de caderas Aquí me voy a apoyar A la pared Y como ven Subimos Y bajamos nuestra pierna Aquí Sube Y baja Movimiento controlado Aquí de nuevo 45 segundos de trabajo Disfrútalo Esto es por y para ti Vamos por ese cuerpo Que quieres Nadie lo va a hacer Por ti Solo tú Vamos Así que vea por ello Un poquito más Vamos Cambiamos de lado En 3 2 1 Tiempo Muy bien Excelente Como se sienten Esos glúteos Quema Que quema Vamos ahora al mismo ejercicio Pero con la otra pierna Movimiento controlado Subimos Y bajamos Vamos 45 segundos de trabajo Vamos Disfrútalo Por y para ti Es tu momento Solve Eso es, vamos un poquito más, nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos, vamos 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente Vamos ahora al suelo, ahora tómate estos segundos para descansar, para reponerte un poquito para comenzar con el siguiente ejercicio De nuevo te voy a poner aquí 10 segundos de descanso, puedes pausar el video si necesitas más tiempo Ahora vamos a hacer patada de glúteos en el suelo, así que aquí se acabó el descanso y retomamos De esta manera aquí colocamos los brazos a la altura de nuestros hombros, los pies de esta manera y aquí patada de glúteos todo el rato con la misma pierna Movimiento controlado, los pies van rectos, de nuevo 45 segundos de trabajo Aguanta, vamos, quema que quema, pero vale la pena, vamos por y para ti, tú te lo mereces, no te rindas, vamos Sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo Vamos ahora al siguiente, es el mismo, pero aquí vamos a trabajar la otra pierna En este ejercicio se siente ese bombeo, vamos, disfrútalo, 45 segundos, vamos por y para ti, vamos, sigue conmigo ¡Suscríbete al canal! No te rindas, vamos, no pares, no es tiempo de rendirse, aquí no nos rendimos, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, de nuevo descansa 10 segunditos, afloja un poquito esos glúteos Si quieres más tiempo de descanso, pausa el vídeo, si necesitas puedes descansar hasta un minuto Ahora de nuevo vamos con patada de glúteos, pero cortitas arriba, aquí Un bombeo absoluto en esos glúteos, vamos, activamos ese temporizador De nuevo 45 segundos de trabajo ¡Suscríbete al canal! Aguanta, vamos, un poquito más, ya casi cambiamos al otro lado Dame unas repeticiones más, aguanta, eso es, 3, 2, 1, tiempo ¡Bravísimo! Muy bien, excelente trabajo, vamos ahora al mismo, pero con la otra pierna Aquí, subimos y cortitos arriba, vamos, 45 segundos ahí, cañeros, vamos Copia bien el ejercicio, sigue conmigo, vamos a llegar juntos a la meta Aguanta, vamos un poquito más, sigue así Y vas muy bien, eso es, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente trabajo, ayayay, cómo se sienten esos glúteos Yo siento que quema, pero quema, que quema, pero vale la pena Porque es lo que queremos, queremos cambios y vamos a trabajar en ellos De nuevo aquí, 10 segundos de descanso, se acabó y ahora sí vamos con el siguiente ejercicio Fíjate bien aquí, patada de glúteos, pero ahora frontal, llevamos la pierna hacia el frente Y luego la patada hasta dejar la pierna recta y paralela a nuestro cuerpo Aquí de nuevo, 45 segundos de trabajo, siente ese trabajo, quema que quema, disfrútalo, vamos Eso es Vamos un poquito más, no te rindas, vamos, no pares, vamos a acabar la rutina Sigue así, 3, 2, 1, tiempo Excelente, muy bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con la otra pierna Aquí de nuevo, movimiento controlado, queda una pierna apoyada y ligeramente flexionada en el suelo Y luego la que está por encima va empatada de glúteos Entonces aquí, llevamos la rodilla al frente y estiramos, al frente y estirábamos, movimiento controlado Activamos ese temporizador y de nuevo 45 segundos de trabajo ¡Gracias! Eso es, vamos, un poquito más, ya casi acabamos la rutina, vamos, ya queda nada Llega hasta el final, vamos, no te rindas 3, 2, 1, tiempo Ayayay, muy bien, has hecho un muy buen trabajo, te felicito No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like Y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video ¡Chau!